Ok mis amigos, continuamos con la segunda parte de este estudio. Va a ir por partes. Dice en el mismo San Juan capítulo 1 verso 8 en adelante. En el 7 vimos que decía que Juan había venido adelante de Jesús. O sea, adelante de Jesús. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Rápido. Aquella luz. No aquel luz. Aquella luz. Suena bien, ¿verdad que sí? No aquel luz. No aquella verbo. Aquel verbo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Verdad que no dice acá? El mundo por ella fue hecho. Más bien, si hubiese dicho, el mundo por ella fue hecho. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Que tal vez se refiriera a la madre de Jesús. Ya que dicen que ella es poderosa. Y que es reina en el cielo. No quiero entrar en contienda. No lo tomen a mal. Simplemente que la palabra de Dios no lo confirma de esa forma. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Aquí viene otro conocimiento más. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Pregunto yo, va. ¿Quiénes son los suyos? Todos nosotros no. No somos todos nosotros los que éramos suyos. Aunque vino a morir por el mundo entero. Pero a los suyos se refería al pueblo de Israel. Si nos hemos dado cuenta bien exactamente. Que Dios contempló tanto al pueblo de Israel. Que a pesar que estuvo esclavo. Estuvo detenido. Sin salida. Trabajando duro. Sufriendo. En tierras egipcias. Dios utilizó a uno de sus mismos hombres. Para poderlo sacar de ese lugar. Y llevarlo rumbo a la tierra prometida. Esos eran los suyos. El pueblo de Israel. Hay otro pasaje en la escritura que dice que. Dios los hizo. Tener celos. Porque. Un pueblo. Que no le buscaba. Por ese pueblo. Fue hallado él. Y los suyos. Le rechazaron. Y ustedes saben exactamente la historia. De lo que aconteció. En los días que Jesús. Estaba en la tierra. Sigamos leyendo. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Y en ese caso. Nosotros los gentiles. Como dice el apóstol Pablo. Que no somos judíos. Ni somos romanos. Pero aún los romanos. Algunos. Han conocido la verdad de la palabra. Alejándose de las prácticas. Religiosas. Idólatras. Y miren. Algunos de ellos. Han reconocido. A nuestro señor Jesucristo. Como su señor y salvador. Los cuales. También. De Roma. Van a salir algunos. Con dirección. Al reino. De nuestro Dios. Digo algunos. Porque no todos. Griten. O brinquen. O relinchen. Como quieran. Pero no todos. Van a entrar al reino. Los cielos. No todos. Son hijos de Dios. No se molesten conmigo. Pero es que la escritura lo dice. Claramente. Ahora. En este pasaje. Echemosle un vistazo. A la versión. Católica. La versión. Latinoamérica. La versión. Que leen nuestros hermanos. O amigos. Católicos. Mira lo que dice. Juan 1. Verso 11. Vino. A su propia casa. Y los suyos. No lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron. Les dio capacidad. Para ser. Hijos. De Dios. Ajá. No hay. Confusión. No hay engaño. Esta es la versión. Que leen nuestros amigos. Que por algún. Mal entendido. Nos llaman a nosotros. Los protestantes. Hermanos separados. Y en fin. Un montón de cosas. Pero que Dios. Tenga misericordia. Y les ilumine. Su mente. Y su corazón. Miren lo que dice. Al creer. En su nombre. Han nacido. No de sangre. Alguna. Ni por ley. De la carne. Ni por voluntad. De hombre. Al creer. En su nombre. Han nacido. No de sangre. Alguna. Ni por ley. De la carne. Ni por voluntad. De hombre. Sino que han nacido. De Dios. Y ve aquí. Y la palabra. Se hizo carne. Puso su tienda. Entre nosotros. Y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre. El Hijo. Único. En él todo. Era don. Amoroso. En él. Era don. Amoroso. Y verdad. Vean que no hay confusión. La confusión. Hacemos nosotros. Los hombres. No los hombres. Solamente. Cuando dice el hombre. Se refiere a toda carne. Humana. Porque también las mujeres. Tienen su confusión. Igual que nosotros. Juan dio testimonio. De él. Dijo. Muy fuerte. De él yo. Hablaba. Al decir. El que. Ha venido. Detrás de mí. Ya está. Delante de mí. Porque. Era. Antes. Que yo. Aquí va la respuesta. Mis amigos. Juan no es mayor. Que Jesús. Juan no estaba. Desde el principio. Desde el. Crecimiento. De la construcción. Del mundo. Del universo. Más. Sin embargo. Jesús. Él estaba. Desde el principio. Por eso. Él dice. Que. Por él. Por él. El mundo. Fue hecho. Él ya estaba. Desde la construcción. De todo. De hecho. En Génesis. Veintiséis. Dice. Jehová Dios. O Yahweh. Como le quieran de llamar. Dijo. Hagamos. Al hombre. A nuestra. Imagen. Y semejanza. O sea. Dios. Tiene nuestra. Imagen. O nosotros. Representamos. La imagen de Dios. En la tierra. Es falso. Aquello que dice. Que venimos del mono. Que por evolución. Tan falso. Que Dios. No fue mono. Él hizo el mono. Él hizo todas las clases de animales. Pero él no fue mono. Y nosotros venimos de él. No venimos del. Del mono. Así es que bendiciones mis amigos. Otro pequeño estudio más. Para que podamos entender un poco más. Lo que la escritura nos enseña. No entiendo por qué. Utilizamos las plataformas. De las redes sociales. Dañar. Porque. No las utilizamos. Para compartir. La bendita palabra de Dios. Y que esta palabra. Llegue. Hasta los confines de la tierra. Antes que venga el día oscuro. Para que nadie. Tenga la excusa. O es que yo nunca supe. Que había una palabra. Que me podía ayudar. Para salvarme. Que podía. Por medio de la palabra. Yo. No estar. En el lago de juego. No. No habrá excusa. Ya vamos a ver. También lo que dijo. En. San Lucas. 16 y 19 en adelante. El hombre que fue a parar. Al infierno. No quiero que mis cinco hermanos. Vengan a este lugar de tormento. Ya que yo entré aquí. Dijo. Yo no quiero que vengan para acá. Bendiciones. Cuídense mucho. Echenle ganas. Echémosle ganas. A conocer más la escritura. Metámoslos en ella. Porque vienen días. En los que si van a querer buscar. Palabras de Dios. La misma escritura lo enseña. Y no va a haber palabras. Después del arrebatamiento. Del pueblo de Dios. No dice religiones. No dice que religión. Es la que él va a venir a salvar. Él dice. La iglesia lavada con la sangre. La iglesia que limpió sus vestiduras. La iglesia que se apegó a mis estatutos. Esa será la que será. Salva. No religiones. No se confundan. No echen a perder poco conocimiento que han adquirido. El mundo anda ciego. Creyendo en un sistema religioso. Sea. Venga. De donde venga. Sea el que sea. El mundo está ciego. Creyendo en un sistema religioso. No. Salgamos de allí. Bendiciones. Cuídense mucho. Y no lo estoy regañando. No lo vean así. Les estoy diciendo lo que vendrá. Lo que la Biblia nos dice a nosotros. Que vendrá después de tantas cosas. No esperen llegar hasta ese día. Busquemos estar listos para el día de la redención. Bendiciones. Cuídense mucho. Será hasta pronto. Lo que nos ayudará. Dijo.